Dame una noche de amante Una noche prohibida Una noche de entrega Una noche de amor Quiero que me beses despacio Y atraparte en mi brazo Hacerte mi carecia Hasta hacerte vibrar Dame, dame una noche más Que no te olvides Nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero volverlo Con mi loca pasión Dame, dame una noche más Que no te olvides Nunca jamás Dame, dame ese tu corazón Quiero volverlo Con mi loca pasión Ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño Dame, dame una noche más Dame, dame esa oportunidad Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón, quiero volverlo con mi noca pasión Dame, dame una noche de amante, una noche prohibida, una noche de entrega, una noche de amor Quiero que me beses despacio, que atraparte en mi brazo, hacerte mi carecia, alcanzarte mi brazo Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón, quiero volverlo con mi noca pasión Dame, dame una noche más, que no lo olvide nunca jamás Dame, dame ese tu corazón, quiero volverlo con mi noca pasión Ahora sí se acabó Dame, dame eso, así se da man y dado la quiero para la raza que está colorida por ahí Para el trombo Para quién Para la gente de Navajoa de Alamos Para Vero Para nuestro compañero Navajoa Aguas Yo quisiera hacerle como en los conciertos de rock que se avienta el compa y lo calla por ahí en medio pero como sé que aquí no me calla mejor no me tiro Vámonos pues A la gente de Ciudad Abregón que nos acompaña A la muchacha de Wampas de Ciudad Abregón Un saludo a la gente de Navojoa, de Chocoa, Banco Bampo Primo Lalo, Pameche también El Sinaloense quiere mi compadre A ver pues le vamos a dar el Sinaloense para que la zapatee mi compadre La que quieran ustedes no hay lío Mándenle El Chapo El Chapo El Chapo El Chapo El Chapo